La Policía Local de Albacete ha intervenido en un atropello en el cruce de las calles Blasco Ibáñez y Fátima. El peatón ha sido trasladado al Hospital General. Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos policiales y sanitarios. La Junta licitará la gestión de la hospedería de Riopar en las reales fábricas por 4 millones de euros. Contará con 40 habitaciones para que una empresa o un operador turístico explote este alojamiento por un periodo de 20 años. Alcázar y Allín, entre los consistorios que mejor invierten en servicios sociales, un total de 31 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, invierte de forma adecuada en servicios sociales, más de 100 euros al año por habitante y más del 10% de su presupuesto total. Sanidad dota al área pediátrica del Hospital de Allín de dos nuevas incubadoras, a las que se ha destinado una inversión de más de 25.000 euros. En la presente legislatura se han invertido 100.000 euros en los servicios de pediatría y ginecología de la atención integrada de Allín. El Ayuntamiento de La Roda convoca una nueva edición del programa Banco para Actividades Juveniles. Se trata de recoger ideas e iniciativas a desarrollar con los más jóvenes para ofrecer nuevas y atractivas propuestas como talleres, cursos, excursiones, deportes y concursos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género será una prioridad en el Plan Director en los centros educativos. El año pasado abarcó un total de 149 centros educativos, en el que participaron 17.258 alumnos a través de 503 charlas.